Hola que tal, bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tafaki Remington y bueno, estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duelings. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en él, muchísimas gracias. Vale, vamos con el farmeo de Tirano, Tracerberry que otra vez viene, esta es la tercera vez que viene en esa ocasión, no creo que cambie el meta como lo hizo la vez pasada hace 3 meses. Pero sin embargo ya sabemos que el tradicional farmeo es lo que nos deja un poco de gemas y también he visto que supuestamente se vendrá una nueva minicaja, así que aquellos que quieran gemas para esa minicaja van a tener que farmear en los dos eventos que actualmente tenemos. Ok, para el D de farmeo de Tirano vamos a ocupar al señor Yuvel o a la señora Yuvel o como lo que quieran llamar y vamos a ocupar Yuvel, la peor pesadilla, Yuvel, terror encarnado, Yuvel x3, dragón de montaje. Recuerden que el dragón de montaje se desbloquea con Trugue a nivel 30, avatar del rey de fuego de Yashka x3, vasallo de cuadradores de tumbas, lo que es ataque unido, lo que es isla del rey de fuego x3, pasaje secreto a los tesoros, lo que es legado de Yata x2 y lo que es buena administración del hogar Grubin. Habilidad, me llamo Yuvel, así que vamos con este muchachito, ya saben que va a estar en el portal, no va a ser rodante, esa es una cosa buena y a la vez llegamos mala, por así llamarlo. Mala porque de alguna manera cuando vienen los, en, en, ¿cómo se llama? En este tipo de eventos tenemos que estar ahí constantemente, no es como cuando andan rodante que nada más, pero es, o sea, es casi lo mismo porque tenemos que estar dentro del juego. Así que, tenemos que darle una buena prestación, ya que tenemos dos eventos que tenemos que estar farmeando para aquellos que quieran gemas y no estar gastando, ok. Muy bien, no tengo nada, voy a dejar esto más esto y esperemos que con alguna de esas cartas podamos robar alguna copia de Yuvel, que sería lo primordial. Vale, vamos a ocupar esto para robar una carta, dejamos, ok, ya tenemos al señor Yuvel, ya no tenemos más que hacer, ok. Vamos a ver, ok, vamos a regresar precisamente una copia de Yuvel, uy, tenemos las tres copias, ok, vamos a activar esto. Ya sabemos, al avatar, destruimos a un señor Yuvel, traemos el avatar, claro que sí, en modo de defensa, siempre lo pongo en modo de defensa, no se metan en complicaciones, defensa, para que no se sienta amenazado, y es todo lo que voy a hacer. Vale, vale, ok, ya empieza con la magia de robar cartas, bebesaurio, ok. Vale, no hace nada, ok, vamos a activar esto para salir al remaso, porque recuerden que luego se pone un poquito loquillo. De hecho, es el único duelista legendario que viene con 30 cartas en el mazo, yo no sé por qué viene con 30. Vale, vamos a ocupar esto, aceleramos mazo, no, vamos a ocupar esto. Ok, vamos a ocupar esto, ok, vamos a ocupar esto, vale, vasallo. Vale, aquí ya no podemos acelerar. Al menos que salgan dos buenas administraciones. Ok, nada. Vamos a ocupar esto para descartar. Ok, ahorita vamos a descartar al avatar. Ok, tenemos buena administración, la dejamos para robar dos cartas. Y regresamos una. Ahorita ya no podemos activar la otra buena administración, vamos a tener que descartar dos cartas. Y terminamos con la última, con la última carta. Claro que no. Vale, sacamos el efecto del dragón de montaje. Mandamos a los tres jubel. Modo de ataque. Sacamos vasallo de guardadote en tumba. Ya sabemos, pasaje secreto. Y ataría unido. Y terminamos con nuestro ataque directo. Da igual. Ahí está, diez mil trescientos. Fácil. Realmente es un farmeo muy, muy, muy fácil. Aceptar. Veamos. Vale, tenemos. Victoria con remontada. Cartas al límite. Victoria solo daño de efecto. Carta reactiva jugada. Carta brillante jugada. Más de nueve mil novecientos de daño. Siete monstruos destruidos. Carta mágica activada. Carta de trampa activada. Invocación especial realizada. Tenemos la nueva. Carta N. Que dice. Una vez por turno. Durante la Mice Face. Puedes barajar al deck. Desde tu mano hasta dos monstruos evolusorio. Y después robar la misma cantidad de cartas. Solo puedes controlar un caldo primordial. Boca arriba. Ok. Aunque tengamos más de dos. Solamente podemos ocupar uno. También tenemos esta carta. Que de hecho ya la teníamos. Si no mal recuerdo. Que fue del evento anterior. Y lo que es fin de la supervivencia. Para aquellos que todavía no hayan completado. Las fin de supervivencia. Que fue un mazo bastante, bastante bueno. Cuando vino esta carta. Que precisamente en nuestro caso. En el canal. Nos subió al rey de los duelos. Esa temporada. Que fue la única. Y de hecho. También me ha servido para dos temporadas. Después del rey de los duelos. Que me llevó a leyenda. Entonces. Puede ser que. Que aquellos que están en. Por ejemplo en oro. En platino. Puede que los lleve a. A un rango más. Con esta carta. Es que es muy buena. Se combina con el bebesaurio. Y el bebesaurio. Es lo que hace toda la magia. Y luego la salamandra. Son buenas cartas. Vale. Ya está. Tenemos. 129.600 puntos. Y recuerden. Que las personas. Que no tengan a tirano. Esta. Es la. Tercera oportunidad. Que van a tener. Para conseguirlo. De todas formas. Van a tener más oportunidad. Porque ya después de este evento. Ya se coloca en el portal. Y seguramente. Ya no va a regresar. Recuerden. Que son tres eventos. Que vienen en el portal. Muy rara vez. Cuando vienen. Por uno. Como en el caso de. O dos veces. En el caso de este. Como se llama. Ay. Como se llama. Se me olvidan su nombre. No me acuerdo. De la generación. Ah. De este. Del Sartorio. Vino dos veces. Nada más. Y vino para desbloquearse. De igual manera. El señor Trugue. Creo que vino dos veces. Y se desbloqueó. O tres veces. No recuerdo. Recuerden que. La mayoría de veces. Es para desbloquear. En este caso. Ya lo que. Quienes lo tenemos. Ya. Ya no lo podemos desbloquear. Nuevamente. Pero aquellos que no lo tengan. Ya lo pueden hacer. Vale. Vamos con una repetición rápida. Recuerden que. Para las personas. Que no tengan. Chubel. Estará en el. Enlace. En la descripción. Del canal. Más bien. En la descripción. De este vídeo. El. El. ¿Cómo se llama? Más de los Claudium. Para aquellos que no tengan. Jubel. Realmente. Ya a estas alturas. Jubel. Ya ha venido. Dos veces. Dos veces y media. Así que. Ya tenemos que tenerlo. Vale. Vamos a dejar el avatar. Ya sabemos. Una vez que se destruya el avatar. Vamos a poder robar. Lo que es. Jubel. O lo que tenemos. Jubel. Para activar el efecto. De. Jubel. Terror encarnado. Simplemente robamos cartitas. Empezamos a acelerar el mazo. Activamos. La isla de rey de fuego. Y eso principalmente. Para acelerar más el mazo. Para no estarlo haciendo tan tedioso. Dejamos nuestra buena administración. Que tenemos ahí. Si no mal recuerdo. Así que. Ya sabemos. Robamos una carta. Regresamos una. Posteriormente. Que saquemos otro. Buena administración. Robamos dos cartas. Regresamos una. Y cuando tengamos las dos cartas. En el cementerio. Robaremos con la tercera. Tres cartas. Y regresamos una. O sea. El. El. Chiste es estar. Acelerando el mazo. Aquí ya no lo podemos acelerar más. Porque ya hemos ocupado. Los tres avatars. Para poder robar. Sin embargo. Aquí tenemos todo controlado. Jubel. Se encarga de hacer todo. Limpiar campo. Destruir monstruos. Y los toman la máquina. Como destrucción de monstruos. Así que. Sin problemas. Terminamos con los últimos efectos. Tenemos seis cartas. A esperar. Nada más el combo final. Y a que se termine el mazo. Para hacer. Todo este combo. El legado. Se puede sustituir. Por una jarra de la codicia. Para aquellos que no tengan legado. De Yadda. Sin problemas. Yo la llevo. Porque. Para hacer el mazo. Un poquito diferente. Y con las cartas. Que nos dan en PP. Para. Para. Usarlas. Nada más. Vale. Buena administración. Dejamos. Robamos dos cartas. Ahorita dejamos una. Y. Como es nuestro siguiente turno. Pues ahora si que. Robamos la última carta. Activamos el efecto. Del dragón de montaje. Que tenemos que sacrificar. Tres monstruos. De nuestra mano. De nivel. Y este ganará. Dependiendo. El nivel que tenga. Por. Número de ataque. Entonces. Sacamos lo que es. Vasallo de cuidador de tumbas. Vasaje secreto. Ataque unido. Y ahorita activa su carta. De trampa. No se sube. Más de diez mil puntos. Así que no tenemos. Preocupaciones. Y hacemos un ataque directo. De diez mil trescientos. Así de siempre. Si te ha gustado este video. No olvides darle like. Compártelo con tus amigos. Suscribíos. Si es que todavía no has hecho. Y nos vemos. Para el siguiente video. Adiós. Adiós.